Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, ahora sí, Eda está acorralada y se acabaron las mentiras. Mira esto. Esta... Te dejé una pista. En este capítulo revelador. Pues Eda es mi mamá. El gran secreto de Eda se revela. O sea, el cano. Me tomaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, tres participantes excelentes. Súper, brutal, me encantaron los tres. Pero como saben, es un concurso. Uno de ustedes sacó más votos en telemundopr.com. El que pasa la próxima ronda por ese carro cero milla. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Lo es. Marisa Liz Maizonete, Florida. Míralo ahí, míralo ahí. Mira, Exatlón, noche de batalla individual por un gran premio. Mira esto. Esta noche, batalla individual por una recompensa en metálico. Carrera de dos fieras. Y la oportunidad de ganar miles de dólares. Exatlón, nueva temporada. Esta noche a las 9 por Telemundo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada por mil dólares viene. Buenas noches. Primera llamada. Tiro ganador por mil dólares. Oye, hoy se ha ido todo. Se fue la llamada loca. Se fueron chavos para aquí, para allá. Salieron bien los muchachos de Yabucoa. Salieron bien los muchachos allá. Los Animal Lovers. Salió todo el mundo bien. Vamos a ver. Buenas noches. 800 de la puerta. Buenas noches. Buenas noches. Stop. Mire. Stephanie. Si tú echas la bola, le vamos a dar los mil dólares a la clase graduanda. Todo el mundo de pie viene. Clase graduanda de pie. Sin presión. Stephanie. 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 Nos fuimos, Stephanie. Mil dólares. Y. Y. Gracias, mi gente. Buenas noches. Nos vemos mañana. Los queremos mucho. Los problemas. Los problemas. Los problemas. Los problemas. Los problemas.